Así que hace su ingreso el equipo rojo, adelante por favor, vamos a ver a qué se habrán vestido para ver, ah, no te puedo creer, qué es eso, ah, muy bien, toda la familia es macota, muy bien, ya, hola, a ver, voy a preguntarle primero, ¿cuál es tu nombre papito? Estefanito, ¿tu nombre? Yo soy Gise, Gise, ¿tu nombre? Yo me llamo Schumbert, ya, ¿y tu nombre? Yo soy Beatriz, Beatriz, ya, muy bien, ¿estamos en la tele? No, estamos en una cancha de tenis, hola mamá, hola mamá, no, 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 oye, oye, no, no, al niño con cariño, al niño con cariño, venga, al niño con cariño, ven para acá, vamos con el miércoles, ven para acá, al niño con cariño, vamos con el miércoles, ahora sí, chicos, ¿Usted quién se lleva bien con los niños, señor? ¿Por qué esos apetados son así menos extraños, como de mujer? Para que cuando te bateen se quede marcado. Muy bien, los chicos, entonces, van a interpretar el pensamiento de los niños. Vamos a ver qué tal les va, chicos. El equipo rojo a sus posiciones. Ya la cuenta. Tres, dos, uno. Cúmbate. ¡Dale, maraca, maraca, maraca! ¡Ese baile es muy horrible! ¿Por qué mejor no perdierme ese avioncito? ¡No! Lo que pasa es que esta canción la escucho re poco porque la canta el equipo verde cuando gana y no gana nunca. ¡No! Es cierto, Paginita. Todos mis amigos distintos equipos. Hay gente, chicos, que me gusta. Lo único que quiero es jugar con él para ver si le robo un besito. Voy a intentarlo. ¡Chicos, pero es jugar con ustedes! ¡No! ¡No, solo los hombres! ¡Chau! ¡Sí, solo hombres! Voy a tratar así. Voy a grabar un bol. ¡Chicos, ¿judamos todos juntos? ¡No! ¡Te dijimos que solo los hombres! ¿Entiendes, niña? Salpicada. ¡Entonces, quiero ser hombre! Yo sabía que quería ser hombre, yo lo sabía. Se notaba, se notaba. ¡Conviértame en un niño! ¡Y que fuéramos magos! ¡Entonces, compañía! Niña, ¿no entiendes? Los hombres orinamos parados. Pero yo también puedo orinar parada. Voy a intentarlo en este momento. ¡No! ¿Por qué te chateas toda? ¡No, niña! Además, los hombres tenemos el pelo corto y las mujeres largos. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven! Y además, ¿sabes qué? Los hombres tenemos pajaritos. ¡Ven, no, no, no! 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 ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, no! ¡Y es grande! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y está en una súper jaula! ¡Y en la mañana me canta todos los días! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, tres! ¡No es el pajarito! ¡No! ¡Así, mira! ¡Lo voy a mostrar! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡A ver cómo! ¡Mira, mira el pajarito! ¡Mira ese pajarito! ¡Ah! ¡Eso no es un pajarito! ¡Eso es un pichón! ¡Ah! ¡No! ¡Haga cuenta de ti! ¡Vamos a voltear ya! ¡Vamos a voltear el pajarito! ¡Dos, tres! ¡Mira! ¡Este es mi pajarito! ¡Wow! ¡Qué me vuelan mi pajarito! ¡Qué es esto! ¡Es el pajarito! ¡Este es el pajarito y bola también! ¡Mira! ¡El pajarito bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Mira! ¡Bola! ¡Bola, bola! ¿Saben quién tiene un pájaro recontra grande? ¿Quién? ¡Mi abuelo! ¿Por qué? ¿Mi abuelo? Pues sí, porque mi abuela todo el tiempo dice que por más que intenta, nunca lo puede levantar. ¡Pobrecito! ¡Debería ser un pajarito! ¡Me va a pasar mucho! ¡He re pesado! ¡Sí! ¡Oye, chico! Pero ya que ustedes me dicen que no puedo ser un niño, entonces jugamos con la niña. Yo soy la mamá, tú eres el papá y ustedes son los hijitos. ¡No! ¡Jamás voy a tener un niño tan feo como él! ¡Oh, papá! ¡Feo! ¡Sabe lo que digas eso, pobrecito! ¡No llores, niño gordo! ¡No llores! ¡Que sea gordo, panzón, que tenga esas orejasas y que tenga esos cachetes horribles! ¡No quiere decir que sea feo! Yo no lloro porque me dicen feo, yo lloro porque me están pisando en mi piel de chisme. ¡Pesado! ¡Era tan pesado! Además, además, yo no quise ser grande porque los grandes agarran una cuchilla y se cortan la cara. ¡No! ¡Es cierto! ¡No me hablen de sangre que se me muere! ¡Mueve el esmómago! ¡Donquilo, siéntate! Aparte, eso es mentira, niño gordo, eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que los adultos se divierten muchísimo. ¡Sí! Porque mira, siempre paran haciendo fiestas. Yo agarré el cajón de mi papá, lo abrí y encontré muchos globitos. Y los inflé y eran grandes y de colores y con sabores y empecé a divertirme muchísimo. Es verdad, es verdad. Y yo lo que hice, para que no los puedan inflar, fui al cajón de mi papá y con un alfiler se los pinché todos. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como cinco años y ahora con mis cuatro hermanos también lo hacemos. ¡Ay, niño! ¡Qué raro, niño! ¡Está oliendo a popó! ¡No! ¡Huele aliento de la china! ¡No, no huele a popó! ¡Mirá! ¡Yo no fui! ¡Mirá! ¡Huele rico! ¡Ole, ole! ¡No, tú no fuiste! ¡Yo tampoco! Voy de pañal, no sé, me o pasadito. Yo tampoco me llamo. ¡Tú tampoco fuiste! ¿Y tú? Niño anguila. ¡No! ¡Déjate oler, niño anguila! ¿Qué? ¡Estefanito! ¡Esta mi mamá me llamó! ¡Me voy! ¡Sí, me voy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, por qué caminas como el pocho, mirá! ¡No sé! ¡Ya se hizo igual! ¡No se puso su pañal! ¡Qué asco! Bueno, te siga contando. ¡No, no, no, no! Cuando te despiente... ¡Niño gordo! ¡Dime! ¿Tienes un herido en el cachete? ¿A quién es? ¡No! ¡Esta grandaza! ¡No! ¿Qué tengo? ¡Me está saliendo una araña de la cara! ¡Me has pedido ser! ¡Yo no le vi nada! Niño, y ahora que estamos los dos solitos, hay que jugar a los esquimales. ¿Cómo es eso? Tienes que arrodillarte. Ponte de rodillas, mira así, así los dos juntitos. Me miras, sacas trompita. Cierra, cierra los ojos, respira si pides un deseo. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Niña! ¡Es una niña! ¡Qué marica! ¡Yo no la besé! Pero yo no sé qué tanto se quejan. Si yo soy un niño y tú también eres un niño, sí podemos besarnos. ¡Niña! Un aplauso para el equipo rojo, para el equipo de Julián Suki en este desafío.